Cascos Verdes y lo que hacemos es darle la oportunidad para que ellos puedan acceder al ámbito universitario. Creamos una carrera de educación ambiental que se dicta en seis universidades en Argentina, cuatro en Buenos Aires y dos en Salta, y durante dos años lo que intentamos es replicar la experiencia universitaria, pero adaptada a las necesidades educativas que tienen las personas con discapacidad intelectual. Salí de la Universidad de San Andrés, soy egresado en 2014. La verdad me encantó conocer gente nueva, conocer las oficinas, que se incluye a la gente con discapacidad y demás. Y una vez que se gradúan, pasan un programa laboral de dos años más, en donde empiezan a tomar capacitaciones en todo lo que es relacionado a la formación laboral, pero además trabajan ellos dando capacitaciones ambientales con diferentes públicos de la sociedad. Trabajan con escuelas, con empresas, en otras ONG's, trabajan en la vía pública, en villas, en diferentes espacios donde ellos llevan este mensaje del cuidado ambiental. No hacen preguntas, están bastante atentos a lo que hicimos, ella participó bastante. Es mutuo el respeto nuestro con respecto a los chicos, o sea, nos respetan ellos y los respetamos nosotros. Lo que aprenden acá es desde el contenido hasta, bueno, cómo es la expresión, cómo no ponerse nerviosos, cómo, digamos, pararse frente a todo el público, porque hay veces que es mucha gente, entonces también es exponerse a un montón de personas, entonces es, bueno, prepararlos para esas situaciones que van a hacer después como parte de su trabajo. Que tengan conciencia de cómo cuidar el ambiente, porque el ambiente es para todos y para todas las generaciones que vienen. La luz, el agua, todo eso hay que cuidarlo, porque eso, ¿quién te dice por ahí un día no tenés más y te embromaste? Después de ir a la universidad y después de pararse enfrente de 300 alumnos de una escuela primaria a dar una capacitación, ellos mismos empiezan a demandar tener otra salida laboral. Entonces las familias también empiezan a preocuparse por buscar nuevas oportunidades de trabajo, tener una vida más adulta, acompañarlos en esta vida más adulta y ahí surgen también nuevas oportunidades para ellos. Estoy orgullosa de este lugar y yo vengo con todas las pilas puestas, de acá hasta fin de año no voy a parar y el año que viene tampoco voy a parar, así que me van a seguir teniendo y me van a seguir aguantando, supongo. ¡Gracias!